Loco, 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 ando medio loco, estoy como loco, por esa mujer Loco, 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 ando medio loco, estoy como loco, y no sé qué hacer Es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Me estás volviendo loco con ese traje, me encanta que tú vayas de gata salvaje Y si tú tienes novio, a mí no me interesa, por ti yo estoy bien loco, loco, loco en la cabeza Arrebatado, 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 tú me tienes loco, tú me tienes asfixiado Arrebatado, 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 tú me tienes loco, tú me tienes asfixiado Es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Y es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Mírala como viene con su pelo arreglao, y con ese escote que le queda bien guau A mí me vuelves loco con ese caminado, y esos movimientos bien a caramela Arrebatado, 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 tú me tienes loco, tú me tienes asfixiado Arrebatado, 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 tú me tienes loco, tú me tienes asfixiado Es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Y es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Y me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Suelta el mambo, Rudy Riman, cogerme el humo, dímelo Jay No te alejes, y recuerda que el hierro, siempre se afila con el hierro, duro Es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Y me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Es que me tienes mareado, con ese caminado, esa nena está guau, 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 guau Y me come por dentro las ganas que le tengo, y sabe que está bien buena y me tiene enamorado Arrebatado, 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 arrebatado Arrebatado, arrebatado, arrebatado Tú me tienes loco, tú me tienes aficiao